Hola, ¿cómo están? Llegó el momento de la boleta de los famosos, así que vamos a comenzar. Y ahora resulta que Juan Gabriel está vivo. Y la información la encontramos en los grandes medios de difusión masiva, en las plataformas digitales. Todo mundo habla de este absurdo, de esta mentira. La verdad es que la negación de la muerte de las grandes estrellas como Juan Gabriel, Pedro Infante, Elvis Presley, ha existido toda la vida inventando historias absurdas, antes para vender revistas, hoy para generar audiencias. El 6 de esta semana es para William Levy y su enfrentamiento con Juan Osorio. El cubano no es el único que ha renegado para regresar a hacer telenovelas, un género que en algún momento le sirvió para catapultar sus carreras. Sin embargo, este enfrentamiento que tuvo con Juan Osorio me parece absolutamente infértil. A Juan le preguntaron qué opinaba sobre William Levy y él le dijo que le parecía malagradecido por no querer regresar a hacer telenovelas. Y William Levy, de ser la víctima, se convirtió en el victimario. Fíjense nada más. Escribió una carta donde dijo que Juan Osorio era un productor de bajo grado, incompetente, que tenía veneno corriendo por las venas, que era un ser vergonzoso, que él nunca se juntaría con personas así. No había necesidad. Si quieres discutir, si quieres entablar una conversación, hazlo en el mismo contexto y no sobrepases la raya. No, William Levy. Vamos avanzando en la boleta y el 7 de esta semana, que es una nota bastante regular, es para Luis Miguel, que recibió dos Latin Grammy y, bueno, no asistió. ¿Qué pasó? Se ganó el abucheo del público. Talía tuvo que controlar la situación y decir que ella personalmente le entregaría ese premio. Pero el abucheo no es más que el reflejo del mal manejo en la carrera de Luis Miguel, un artista muy talentoso, carismático, que el público adora, pero que está tan mal manejado que recibe un abucheo en Las Vegas en el Latin Grammy. El número 8 de nuestra boleta es para Mariana Ceoane. Los cobardes que publicaron imágenes en topless cuando ella se estaba secando su cabello en su gimnasio personal, no la doblegaron. Ella salió a explicar que efectivamente era ella que estaba en una situación bastante íntima y personal, que la grabaron obviamente sin su consentimiento y que no tenía absolutamente nada de malo. Ella manejó muy bien la situación y quien lo hace también muy inteligentemente es Fernando Carrillo en las redes sociales, que se publica a sus 53 años, súper sexy, que mantiene una gran figura y es una forma de venderse ante los diferentes productores y lo hace con mucha simpatía e inteligencia. Llegaron las notas buenas de esta semana y el número 9 es para Gabriel Soto. Tiene que ver con la defensa de la libertad de expresión y el periodismo, ese que se ejerce a favor de la sociedad. Y es que nuevamente Gabriel Soto levantó la mano en contra de las mentiras que se publican sobre su persona y dijo claramente que la difamación tiene consecuencias. Y ante todos los reporteros que constantemente lo entrevistan y le preguntan sobre estos temas, llamó a no hacer periodismo basado en chismes y mentiras. Habría que cuestionarse si esto se llama periodismo. Yo le llamaría infundios, información chatarra basado justamente en mentiras. Eso, señores, no es periodismo. Llegó el número 10 de nuestra boleta y es una reflexión sobre los melodramas que están entrando en nuestro hogar. En México, mi marido tiene más familia y en el mercado hispano de los Estados Unidos, la serie brasileña sobre la vida de Jesús, son los que tienen mayores niveles de audiencia, aún por encima de la señora Cero o de Amar a Muerte que se acaba de estrenar en nuestro país. ¿Cuál es la reflexión? Que los relatos cálidos y entrañables que tienen que ver con nuestra condición humana son los que están ocupando los primeros lugares de audiencia, tanto en México como en Estados Unidos. En este contexto, lo que tiene que ver con violencia, con narcoseries, con ciencia ficción, con armas, ha pasado a segundo plano y eso es una buena noticia, al menos para mí. Aquí terminamos nuestra boleta de los famosos, los espero la próxima semana. Estoy leyendo todos sus comentarios, propónganme temas, por favor. Si les gusta el canal, ayúdenme y recomiendenme con todas sus amistades para que esta comunidad pueda crecer mucho más. Seguimos en contacto toda la semana y muy pronto tendremos también contenidos en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias!